Equipos diferentes de Juan Carlos Garrido, ¡ojo a Doel! ¡Gol! ¡Duel de Paulao! Siempre le aporta muchísimo a Paulao, sin duda al rey. Errore la zaga del Lleida, ahí está el balón dentro del área, ahí está Rubén Castro, tiene que jugar de cara, ¡disparo! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Golazo del Betis! Su segundo gol del área, el Betis, y con ausencias muy importantes. ¡Ojo al balón al área! ¡Bue! ¡Se la traga Guillezara, marca el Lleida! Cuichas desplazados hasta Sevilla, vamos a ver si se acaba marcando, el 2A número 6. Bueno, el error de Guillezara, ¿cómo puede? Marcus Steinhofer, ¡ojo al disparo! ¡El balón es bueno, puede marcar el Lleida! ¡Ahí está! ¡Golazo! ¡Cuidado que hay eliminatoria! Le falta otro al Lleida, ahí vemos, qué fallo tremendo de Dic Dac Vila. El agregado de 4-3 para el Betis, que es...